Vamos rápidamente hasta Yudí Colexa, está trabajando con relación a este nuevo hecho de inseguridad. Yudí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rolando. ¿Cómo te va? Saludos para Sol y la teleaudiencia también. Y más bien hablamos acerca de resultados realizados en cuanto a trabajo por parte de la policía. Y aquí en la base de investigaciones de Central hay una persona detenida mediante algunos procedimientos llevados a cabo hoy en prosecución a un hecho de robo agravado que se registró el viernes pasado en perjuicio a una casa de juegos. Imágenes de circuito cerrado ya trascendieron en su momento, muestra el proceder de los delincuentes. Dos aparentemente habrían ingresado armados y se habrían alzado con varios objetos de valor. Pero no, vamos a acceder a más detalles con respecto al trabajo acá con el comisario principal, Marcelino Espinosa, ya que estamos viendo varios elementos incautados hoy. Esto mediante allanamientos, comisario. ¿Cómo te va? Buen día. Muy, muy buenos días para usted y la teleaudiencia. Efectivamente, el allanamiento se hizo en base a un hecho punible que ocurrió en la ciudad de Capiatá el día 4 del corriente, 23.20 horas aproximadamente, donde dos sujetos a través del circuito cerrado del casino se observan las imágenes, su actuar, la violencia que han presentado, han disparado inclusive dentro del casino a los efectos de causar pánico y luego apoderarse de todos los objetos de valor como dinero en efectivo, aproximadamente 25 a 30 millones de oraníes. Esta persona fue identificada, fue documentada por los investigadores, informado del Ministerio Público, se solicitó el allanamiento de su domicilio. En base al allanamiento no se le encontró a esta persona de nombre Diego Arturo Galeano Ferreira. Luego, un grupo de personal se dirigió hasta la ciudad de Yembe, en donde se le visualizó a bordo de una motocicleta, se le interceptó, se le identificó. Efectivamente, se trataba de la persona buscada del domicilio. Fue incautado, domicilio allanado, un arma de fuego, punto 38, las prendas de vestir que se observa perfectamente en el video, utilizado por esta persona sindicada de la autoría de ese hecho punible. También, ocho aparatos celulares que van a ser sometidos a pericia técnica, extracción de datos a los efectos de saber si estos aparatos celulares son producto de algún hecho punible de personas que han sido víctimas por estos sujetos denominados motochorro. ¿En el caso de esta persona detenida ya tendría antecedentes, comisario? Bueno, llamativamente todavía no tiene antecedentes, pero en estos momentos nosotros con los documentos que hemos arrimado al Ministerio Público, creemos su autoría y que ya va a estar fichado como un delincuente más que pasó por el Departamento Central, detenido y puesto a cargo de la justicia. ¿Entre estos celulares podría existir también los sustraídos allí del local? Sí, sí. Podemos también dar esa hipótesis de que sería de una de las personas que se encontraban en ese momento, ya sea jugando o cuidando el local. ¿No solamente se llevaron dinero? Llevaron aparatos celulares, dinero en efectivo y otros objetos, que esto es lo que encontramos, ¿verdad? Pero en la denuncia hay más detalles de los robados por estos dos sujetos, irrumpiendo con mucha violencia el lugar. Ahora faltaría entonces la detención del cómplice. Así mismo, ya tenemos identificaciones, estamos haciendo los documentos pertinentes a los efectos de allanar también domicilio en busca de este sujeto. ¿Tendrían algún parentesco ambos o son solamente cómplices en la delincuencia? Cómplices en la delincuencia, no sabemos si son algún tipo de pariente, pero eso lo sabremos más adelante. Y también quiero acotar que el arma de fuego va a ser perictada por la gente de criminalística, balística, a lo efecto de también saber su procedencia y si en el mismo no se realizó algún hecho punible de homicidio doloso o tentativa. ¿Existen sospechas hacia esta persona? Hay sospecha porque tenemos casos en la cual se ha acabado con vida de personas con arma de fuego de este calibre que sea .30. El comisario principal Marcelino Espinosa contándonos un poco sobre el resultado de este trabajo. Allí está a la vista, todo lo incautado. Vamos a ver si es que quiere hablar con nosotros, Diego, sobre las sospechas en su contra. Diego, ¿querés decirnos algo sobre tu detención? ¿Vos participaste de este hecho de robo, Diego? No. ¿No participaste? No. ¿Pero se te reconocen las imágenes del circuito cerrado, Diego, según la policía? Bueno, no soy. ¿Todo el de pareja, pero no soy? Bueno, ¿no fuiste a vos? No. ¿Vos te enteraste de este hecho de robo o no? Hace rato no me voy a mostrar hoy en el video. ¿A qué te dedicas vos, Diego? Bombero. ¿Bombero? Bombero. Ah, bombero. ¿Vos no tenés antecedentes todavía? Nada. Dicen que tu arma también podría estar relacionada con algún tipo de hecho punible. Es de economía. ¿Eso es tuyo? No. ¿Y de quién, entonces? De mi papá. Papá. ¿Vos podrías, entonces, comprobar que no tenés nada que ver con este hecho de robo? No. Yo con él no sabía que él tenía arma. ¿Que tu papá está armado? Sí. Bueno, gracias, Diego. Allí estamos viendo las prendas. Se hacen ustedes una comparación con las prendas que se ven que están siendo utilizadas por esta persona que ingresó a asaltar a este casino. Se ven que son muy similares, ¿verdad? Pero, por supuesto, aquí están a la vista y tienen todo ya documentado los investigadores sobre el trabajo realizado, Rolando. Bueno, ellos, él, obviamente, dan su derecho de dar sus declaraciones, señala que nada tiene que ver, pero sí las características son bastante similares y ahora la justicia lo determinará. Gracias, Judith. A ustedes. Hasta luego.